Cállate y Ad Yoga, episodio 77 Bienvenidos a Cállate y Ad Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido de humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hacer el análisis de una secuencia, pero incluso vamos a ir un poquito más allá. No solo el análisis mecánico de la secuencia, sino el análisis de lo que no se ve, de la secuencia o del saborcillo que deja las secuencias. Pero bueno, como siempre, antes el curso de yoga para gente normal que tenéis en CállateYadYoga.com que lo cierto es que el curso de yoga se está convirtiendo o se ha convertido en una comunidad de yoga porque ahora tenemos un montón más de secciones. Tenemos evidentemente las grandes secciones que siguen siendo las prácticas, las lecciones, las rutinas, la terapia y demás. Pero también tenemos un club de lectura, tenemos el proyecto Sadhaka, una práctica pautada día a día. No solo de asanas, sino de muchas cosas de desarrollo personal. Y me gustaría que vierais cómo está confeccionado el curso de yoga para gente normal y que os uniesis a esta pequeña gran comunidad porque de verdad y de corazón que está genial. Así que CállateYadYoga.com, echadle un vistazo que está estupendo. Bueno, vamos con el tema de hoy. Hace unas semanas hacíamos en el blog una secuencia en la que buscábamos colarnos en la parte más etérea del yoga. La parte que siempre decimos que no se ve, pero que puede que sea la que más nos interesa. Hoy profundizo en los términos que mencionaba en esta secuencia y analizo cómo podemos dirigir nuestra conciencia en el camino de lo espiritual a través de las asanas. Esta secuencia, como digo, está en el blog, la podéis ver, está en Abierto para Todos. Sí que es verdad que se basa en la lección 58 del curso de yoga. Vemos en detalle cómo podemos saborear todo lo que comentaba antes, de una forma clara y precisa y con una sencillez absoluta. Bueno, pues pásate, puedes hacer la secuencia y espero que disfrutes de ella. Sí que quería hacer un poquito una mención a la importancia de una secuencia bien estructurada. Por eso decía antes que hoy no simplemente analizo la secuencia y ya está en cuanto a lo mecánico, sino que me gustaría que viéramos el por qué hacemos las secuencias y cómo las podemos diseñar o hacer o practicar. Una secuencia debe estar bien guiada y estructurada. Esa es la clave de todo. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las asanas son como palabras. Depende de dónde y cómo las coloques, pueden hacer o una frase preciosa o su efecto contrario. Nuestras secuencias tienen que tener un sentido claro. No podemos ir poniendo posturas sin más. Y esto ocurre muchas veces. Debemos ver que pueden ir dirigidas a lo mecánico, pueden ir dirigidas a lo físico, a lo emocional, a esa parte profunda y espiritual que decíamos antes. Y esto lo vamos a hacer practicando, modificando el orden de las posturas, probando primero en nosotros y luego, si somos profesores, con los alumnos. Y tenemos que analizar muy bien todo esto. Y si somos practicantes, igual, podemos coger la secuencia de un profesor, hacerla y quizá nos pide el cuerpo modificar algo, lo vamos poniendo, nos ha sentado bien, mal, qué saborcillo del yoga le hemos sacado. Esto es muy importante. Lo mecánico es muy importante y por eso aquí analizamos muchas secuencias de yoga, pero lo que no es mecánico también es importante. El regalo que la magia de las posturas bien dirigidas y las secuencias bien diseñadas van a hacer para nuestra parte material y para la parte etérea es transformadora. O es transformador este regalo. Por eso hay que conocerlo en profundidad. Así que, ya digo, tanto si somos alumnos como si somos profesores, conocer qué hacemos y por qué lo hacemos nos coloca en un lugar de sabiduría muy hondo. Nos abre la llave de nosotros mismos y la posibilidad de conocernos mejor, de resetear, de hacer un cambio significativo en nuestro interior. Así que, bueno, tenemos unos cuantos elementos que tenemos que tomar en consideración para que la dirección y el sentido de nuestras clases sea efectivo. Estos elementos los he analizado en los audios llamados Consejos para Profesores que Empiezan. Bueno, vídeo, audios. Hay vídeo y hay audio. Y bueno, estos cuatro elementos serían la intención de la secuencia, la acción, la secuencia en sí mismo y el foco. Entonces, con estos cuatro elementos que hoy no voy a desarrollar, como digo, porque están desarrollados ampliamente en esta serie de podcast, con estos cuatro elementos podemos articular, nunca mejor dicho, una secuencia de yoga efectiva para lo mecánico y efectiva para que, vamos a llamarlo, para que ese sabor del yoga, esa parte más etérea o que menos se ve, se potencie y sea realmente ese regalo transformador que las posturas tienen. Lo mecánico por lo mecánico está muy bien, pero se puede quedar solo ahí. Entonces, tenemos que ver el camino de cómo llevarlo a otra parte. Y aquí en la lección 58 hacíamos una secuencia, la verdad es que muy sencilla, pero que con posturas bien combinadas, al final tenemos ese gusto a yoga que tan profundo se cuela en nosotros y que a lo largo del día lo notamos como, me voy a poner poético, como una suave brisa en nuestro interior y como una pequeña vibración que sigue ahí. Es algo que nos acompaña, es algo que se ha despertado en nosotros o algo que se ha limpiado en nosotros o algo que hemos vuelto a ver en nosotros. Y eso es lo que podemos buscar con una secuencia tan sencilla como esta. Fijaos, empezamos en svastikasara o sukhasara, como la queráis llamar. Nos sentamos con las piernas cruzadas, podemos llevar las manos al pecho y cerrar los ojos y, de hecho, en esta secuencia no hacemos OM. A mí me gusta recitar los yogasutras de Patanjali o alguna invocación al principio, o mínimo los OM, pero nos quedamos cinco minutitos en un svastikasara, en esa puerta de entrada al yoga, en esa puerta, sí, en esa división de lo que estábamos haciendo antes y lo que empezamos a hacer ahora, que es nuestra práctica de yoga. Entonces, nos quedamos ahí cinco minutos simplemente conectando con la postura, conectando con nuestro interior, conectando con lo que estamos sintiendo y con la visión dirigida en ir más allá, ir más a lo profundo. Y luego vamos a coger tres mantas y vamos a hacer cuatro o cinco minutos un subtávada con asana bien alto, con las tres mantas a lo largo, lo tenéis en las fotos, y con el pecho bien abierto. Si queréis saber la entrada, nos sentamos en la puntita de las mantas, nos tumbamos hacia atrás, ahí vamos saliendo hasta que los hombros rozan o tocan un poquito el suelo, luego ya juntamos las plantas de los pies y dejamos que las rodillas se abran, las plantas de los pies encima de la manta o de las mantas también. Y además dejamos los brazos en esta posición, pero bueno, si tienes hombro inestable o cualquier molestia en el hombro, puedes dejar las manos en las costillas inferiores. Si no hay molestias en los hombros, esta posición de abducción, rotación externa, es muy agradable y se abre mucho el pecho. Entonces, svastikasana, nos tumbamos en subtávada con asana, que es una postura de aperturas, de aperturas en la pelvis, de aperturas en las piernas, de aperturas en el pecho, en el rostro, en los brazos, una postura de aperturas muy agradable con las mantas que nos soportan toda la espalda y ahí ya, con ese abrir el pecho, la garganta se va relajando, el cerebro se va ablandando, va cayendo hacia atrás y ya empezamos ahí a saborear un poquito el yoga. Luego, bueno, vamos a girar, ¿no?, hacia la derecha para ponernos de pie, vamos a coger una silla y vamos a hacer marichasana, utita marichasana, marichasana de pie. Y vamos a hacer un minutito hacia cada lado. ¿Por qué marichasana de pie? Si podríamos hacer marichasana tal como es, porque buscamos la sencillez en la postura. Vastikasana, subtávada con asana con las mantas, marichasana muy alto, es de pie, o sea, todo lo alto que seamos, y ahí giramos. Bueno, si ya sabes que si estás en periodo de regla o embarazo, la torsión se hace hacia el otro lado, ¿eh? Las torsiones siempre abiertas, no cerradas, como propone este utita marichasana. Si hacemos este utita marichasana correctamente como es, bien potente, un minutito por lado, pero muy, muy potente. Luego vamos a irnos a parigasana, nos vamos al suelo. Hemos abierto el pecho, hemos girado, hemos girado con mucha potencia, y vamos a estirar toda la cara posterior y toda la cara interna de las piernas con parigasana. Este parigasana yo lo propongo con un ladrillo en la base de los dedos del pie de la pierna que está estirada. Propongo la postura final en el brazo de arriba, y aquí, evidentemente, como digo, se van a estirar las piernas, se va a estirar toda la banda interna de la pierna. Vamos a tener aquí la facilidad de... Porque realmente en parigasana, en utita trikonasana, en virabhadrasana 2, la pelvis ciertamente tiene que abrirse un poco. Entonces, con el subtabada konasana que hemos hecho antes, hemos dejado lista la pelvis, hemos dejado listos los aductores, y parigasana va a venir muy bien. Y como además tiene un pequeño gesto de rotación o de torsión ascendente, con los homóplatos bien abajo, ¿eh? Acuérdate que en parigasana, cuando giras un poquito el pecho hacia el techo, el homóplato del brazo de abajo suele subirse. Entonces, bájalo bien y métele en el pecho para que se expanda. Realmente, si buscamos la torsión o la sensación de torsión de utita marichasana y la sensación de apertura del pecho de subtabada konasana, ahí lo tenemos. Y luego ya, pues que se van estirando las piernas, que ya sabéis que detrás de las piernas se guarda mucho emocional. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer parisvotanasana. Bueno, parigasana lo vamos a hacer un par de minutos con cada pierna y vamos a ponernos de pie, vamos a coger una silla y vamos a hacer un parisvotanasana muy alto. Y también vamos a hacerlo dos minutitos. Aquí, bien estiramiento de la cara posterior de las piernas, que como digo, guardan mucho de lo emocional y queremos que soltarlo, y que sepa yoga. Y lo propongo con una silla, sin bajar mucho, que tienes muy poca flexibilidad, estás empezando, las manos en la silla. Que vas un poco mejor, puedes bajar los antebrazos a la silla, pero siempre subiendo bien la parte inferior del esternón hacia la parte superior y alargar bien el cuello. O miramos a las manos o miramos hacia adelante mejor, para que la cabeza no se nos venga abajo, que nos deprimimos. Abriendo bien el pecho, como en Subtabada Konasana, con esa longitud del tronco saliendo de la pelvis, saliendo de las piernas, esas piernas y esa pelvis, con apertura y con estiramiento con las posturas previas. Fíjate, qué sencillo. Svastikasana, me centro. Subtabada Konasana, abro el pecho un rato ahí. Marichasana, giro. Empiezo a tener todos los movimientos además. Apertura, un poquito de extensión, rotación, inclinación lateral con Parigasana y esa apertura de la pelvis y el pecho. Me pongo de pie y hago Parsvottanasana, que hago un par de minutos. Y luego vuelvo a la primera pierna, en Parsvottanasana, y utilizo la silla y la configuración de las piernas y hago Parivirta Trikonasana. Yo aquí, a no ser que tengas mucha flexibilidad y movilidad, las dos cosas, haría el Parivirta Trikonasana con la mano en la silla y el brazo estirado. Y lo hacemos un par de minutos. Aquí, igual, volvemos a tener, bueno, volvemos a tener giro, volvemos a tener torsión y podemos recordar cómo ha sido la torsión previa. Ese Utthita Marichasana que hemos hecho solo un minutito, pero con la espalda muy estirada y muy potentes. Y podemos reproducir aquí esa torsión y ese movimiento de apertura del pecho que teníamos antes. Luego Parsvottanasana, Parivirta Trikonasana, con las mismas piernas potentes sujetando. Fíjate que normalmente me suelo enrollar mucho más con este análisis de secuencia, pero quiero que, más que en lo mecánico, que estemos atentos a cómo vamos haciendo con el cuerpo. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir porque es importante, no es porque quiera repetir sin más. Ya sé que me sigues, pero vuelvo a repetir. Swastikasana, me calmo, me quedo ahí, abro la puerta del yoga. Subtavada Konasana, apertura. Utthita Marichasana, torsión. Parigasana, extensión de la cara posterior y de la cara interna de las piernas. Parsvottanasana, las piernas fuertes sujetando la espalda, el tronco largo, el pecho abierto. Parivirta Trikonasana, vuelvo a la torsión, más el trabajo de las piernas. Las piernas que guardan tanto emocional. La tercera vez que lo digo, no te creas que no me doy cuenta. Y vamos a Vadajastautanasana, Vadajastautanasana. Un minutito con cada cruce de brazos, Vadajasta, con las piernas separadas para que no haya dificultades en la flexibilidad. Soltando en la cabeza y aquí nos quedamos un minuto con cada cruce de brazos, soltando, soltando bien hacia abajo. Que estén bien abiertos los dedos de los pies, bien abierta la estructura del pie, con los tres puntos de apoyo bien activos. Con las piernas bien fuertes, pero también bien activas, estirándose esas nalgas subiendo al pecho. ¿Para qué? Para que esa base que creamos con los pies y las piernas, punto fijo, punto móvil, la pelvis subiendo hacia arriba, el tronco cayendo hacia abajo. Nos den un punto pasivo del cerebro, la cabeza, el cuello cayendo al suelo en completo abandono, en completo relax. Y aquí la secuencia empieza a tomar mucho más sentido, si es que ya lo tenía, pero aquí cobra mucho más sentido. Es el Vadajasta Uttanasana que nos da un punto de inflexión en la secuencia. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, pues aquí ya sí vamos a hacer una torsión potente, pero en el suelo. Ardhamachendrasana, que vamos a hacerla, fíjate, con todo lo que llevamos hecho, nos vamos a entretener un poquito más en esta torsión. Y vamos a hacer Ardhamachendrasana, podemos poner una manta debajo de las nalgas, y la vamos a hacer dos veces, dos minutos cada vez. O sea que al final tenemos un ratito ahí de giro, muy potente, muy potente. Respirando con normalidad, con la inhalación la columna sube, con la exhalación vamos girando, muy potente. Con la garganta y el cerebro, el rostro, las sienes, muy en calma. Pero no dejemos de hacer, que no dejemos de hacer con mucha potencia la torsión. ¿Y qué buscamos aquí? Cuando hacemos una torsión con tanta potencia y tan larga en el tiempo, buscamos Tadasana en lo mecánico, Savasana en lo orgánico. Entonces vamos haciendo cada vez más potente la torsión, pero siempre Tadasana, Savasana. Tadasana, ese Utita Marichasana que hacíamos antes en el primer giro, y Savasana, un Savasana profundo en el cerebro, en el rostro, en la garganta. Con una respiración normal. Nos ponemos de pie y hacemos otra vez Vadajastautanasana. Un minutito, solo un minutito de Vadajastautanasana. O sea, fíjate que hemos hecho Vadajastautanasana, la torsión potente con el Ardhamachandrasana, y otra vez nos vamos a Vadajastautanasana. Aquí ya el yoga lo tenemos en el paladar, en todos los sentidos realmente. Y vamos a meternos ya con las tres últimas posturas, que son, por un lado, primero, después de este Vadajastautanasana, de este segundo Vadajastautanasana, vamos a hacer Parivirta Parsvakonasana. Lo podemos hacer incluso con el pie en una pared, no hay problema, pero vamos a intentar meterle en este Parivirta Parsvakonasana todo lo que hemos hecho antes de abrir el pecho, insisto una vez más, de rostro, vientre, garganta en calma, y de potencia en las piernas. Y a partir de ahí vamos a hacer un Parivirta Parsvakonasana, que hemos hecho muchas torsiones ya, hemos hecho dos torsiones, pero bastante rato, y esto va a venir solo y vamos a poder abrir bien el pecho. Si ves que no puedes estirar la pierna atrás, incluso ni con una pared detrás del pie, puedes dejar la rodilla en el suelo. Si es verdad que no es lo mismo, porque la dinámica en la pelvis y en el tronco no son iguales, pero bueno, por lo menos vamos a tener el gesto de girar, que es muy importante. Pero si puedes estirar la pierna y sujetarla en el aire para que el tronco tome esa dinámica potente, ascendente y con giro, incluso mejor. Bueno, pues repaso. Quiero repasar porque nos quedan dos posturas. Swastikasana, muy importante, primera postura. Nos íbamos al Subtavadagonasana, abriendo el pecho, garganta y vientre en calma, rostro, cerebro. Ya nos decían qué queríamos en la clase, en el resto de la clase. Era como una declaración de intenciones. También de apertura de pelvis y piernas. Utitamarichasana, empezamos con el giro. Parigasana, cara interna de las piernas, giro, tronco potente. Parsvottanasana, igual, sujección de las piernas, potencia en las piernas, bien de estiramiento y bien de subir el pecho. Y ahí el Parivirta Trikonasana, otro giro, otro giro abriendo el pecho. Y aquí ya hacíamos Vadajastautanasana, una pequeña postura invertida de pie, pero con gestos de invertida. Ardhamachandrasana, donde ya le decíamos al cuerpo, voy a girar a tope. Y de nuevo Vadajastautanasana, para llegar a Parivirta Pasvagonasana. Ahí donde lo habíamos dejado hace un momento, con este giro potente, con esta dinámica de las piernas potentes que permiten que el tronco salga disparado. ¿Y qué vamos a hacer para cerrar la clase? Después de esta potencia, este giro, estas piernas sujetándonos. Para Saritapautanasana, aquí de nuevo tenemos una postura de pie, que es la puerta de entrada a Sirsasana. Y tenemos una postura de pie en la que, si requiere ajuste en los pies, apertura en los pies, soporte en las piernas, estiramiento en las piernas, ese punto fijo de las piernas que mencionábamos antes, ese punto móvil de la pelvis que mencionábamos antes en Vadajastautanasana. Pero aquí sí que ya saboreamos una postura invertida en toda su gloria. Vale, no es Sirsasana, no es Sarvangasana, ya lo sé. Pero también tiene ese saborcito de las posturas de pie, con lo cual, Prasaritapautanasana es muy, muy agradable. Yo a veces, para mí es mi Savasana, Prasaritapautanasana. Y vamos a terminar con Setubanda Sarvangasana, volvemos a darle un gesto de postura invertida. Vamos a poner un ladrillo en altura 3, si podemos. Bueno, si podéis hacerlo con las manos en vez de con ladrillo también. Lo que pasa es que es más intenso físicamente y con el ladrillo podemos relajar bien el vientre, podemos relajar bien toda la musculatura dentro de la pelvis y está muy interesante hacerlo así. Si no podemos subir el ladrillo a altura 3, podemos utilizarlo en altura 2. Aquí, igual que antes, no vas a ver lo mismo, pero bueno, no está mal. La idea es que a altura 3, incluso a veces se ponen dos ladrillos, uno en altura 1 y otro en altura 3, para abrir bien las ingles frontales, esa apertura de las ingles frontales y dejando que todo caiga hacia los hombros. ¿Qué? ¿Cómo están los hombros? Bien girados. Los brazos los podemos girar, los podemos dejar en relax o entrelazar las manos. Yo aquí propongo los brazos en relax porque quiero eso, quiero que la postura sea invertida pero de relax porque nos vamos a Savasana. Volveremos y vamos a hacer un Savasana, un Savasana interesante, un Savasana con... Bueno, podemos hacer Savasana sin más, ¿vale? Y ya está. Pero si tenemos unas mantas, aunque no sean de yoga, que sean de casa, ponemos una manta en la espalda, una manta finita, desde el sacro hasta arriba, hasta la cabeza. Ponemos otra manta en la cabeza. Ponemos un rulo, aunque sea un cojín, debajo de las rodillas. Yo aquí tengo un cojín puesto. Y luego ponemos una manta de la frente. He hablado ya en otras ocasiones, hay alguna entrada en el blog que podéis ver del dolor de cabeza, de migrañas y, bueno, explicando la liberación miofascial, del anillo miofascial de la cabeza, este anillo superior. Y ahí ponemos la mantita, entonces liberamos ese anillo miofascial y ocurren más cosas. Y con esta sencilla secuencia, y ya os digo, sobre todo el final, el final es como, no sé, como un redoble, el prazharita padottanasana, setubandha sarvangasana y los platos finales es Savasana... No sé por qué, me ha venido la analogía con la batería, no sé, ha venido así. Y los platillos finales son el Savasana, que hacemos un Savasana de 5-8 minutos, un Savasana bueno. No vamos a querer volver de este Savasana con la manta a la frente, con la mantita en la espalda, que recoge la espalda y le dice, suéltate aquí que yo te soporto. Con el rulo o el cojín debajo de las rodillas, que descansa la lumbar de una manera increíble. No vamos a querer volver de esta secuencia. Y tenemos una secuencia que sabe a yoga, me gustaría que le hicieras, incluso si crees que tienes que modificar algo, pero haz la secuencia, mira cómo sabe, mira cómo van relacionándose unas posturas con otras. ¿Por qué hacemos una? ¿Por qué hacemos luego la otra? ¿Qué pasa a mitad de la clase cuando ya hacemos Vadajas Totanasana? ¿Qué pasa al final de la clase cuando hacemos ese Prasarita o ese Setubanda? ¿Qué ha cambiado del principio de la clase al final? Siempre que hacemos yoga, siempre que hacemos una secuencia cambia. Pero esta secuencia sencilla, con posturas de pie, ligeras invertidas, potentes torsiones, a ver qué pasa. A ver si sabe a yoga y cuéntame en los comentarios si lo deseas, qué tal te has encontrado y cómo te has encontrado. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en CallateaYoga.com y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que os unáis a esta comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando todos juntos en CallateaYoga.com. Te deseo que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namasté. Gracias.